Bienvenidos a los oyentes, vamos a dar inicio a la apertura de la institución física número en el año 99009999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Gracias. 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 Cumple. 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 La relación importante es el trabajo de la decisión. Cumple. 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 ¿Me explico el suyo? Cumple 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 ¿Me explico? Cumple 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 Gracias. 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 La empresa Cetapsa Construcciones S.A.S.B. presenta una propuesta con un importe de 7.379.164 pesos con 4 centavos. La empresa Cetapsa Construcciones S.A.S.B. presenta una propuesta con un importe de 6.579.834 pesos con 4 centavos. La empresa Cetapsa Construcciones S.A.S.B. presenta una propuesta con un importe de 6.679.776 pesos con 7.8 centavos. La empresa Construcciones S.A.S.B. presenta una propuesta con un importe de 9.889.061 pesos con 7.8 centavos. La empresa Cetapsa Construcciones S.A.S.B. presenta una propuesta con un importe de 10.383.811 pesos con 3 centavos. La empresa Cetapsa Construcciones S.A.S.B. presenta una propuesta con un importe de 9.220.881 pesos con 43 centavos. La empresa Cetapsa Construcciones S.A.S.B. presenta una propuesta con un importe de 7.117.390 pesos con 7.8 centavos. La empresa Construcciones S.A.S.B. presenta una propuesta con un importe de 6.876.989 pesos con 99 centavos. La empresa Construcciones S.A.S.B. presenta una propuesta con un importe de 7.316.423 pesos con 34 centavos. La empresa Cetapsa Construcciones S.A.S.B. presenta una propuesta con un importe de 6.816.465 pesos con 24 centavos. La empresa Construcciones S.A.S.B. presenta una propuesta con un importe de 6.506.574 pesos con 71 centavos. La empresa Cetapsa Construcciones S.A.S.B. presenta una propuesta con un importe de 9.589.009 pesos con 97 centavos. La empresa Construcciones S.A.S.A.S.B. presenta una propuesta con un importe de 6.220.989 pesos con 3 centavos. La empresa Cetapsa Construcciones S.A.S.B. presenta una propuesta con un importe de 7.707.636 pesos con 24 centavos. La empresa Construcciones S.A.S.A.S.B. presenta una propuesta con un importe de 10.280.289 pesos con 90 centavos. La empresa Construcciones S.A.S.A.S.A.S.B. presenta una propuesta con un importe de 7.910.108 pesos con 90 centavos. La empresa Cetapsa Construcciones S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S. La empresa Construcciones S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A. presenta una propuesta con un importe de 7.096.550 pesos con 10 centavos. La empresa Construcciones S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.T. presenta una propuesta con un importe de 6.645.799 pesos con 30 centavos. La empresa Capaz Medellín presenta una propuesta por un importe de 6 millones 208 mil 97 pesos con 45 centavos. La empresa Capaz Medellín presenta una propuesta por un importe de 12 millones 27 mil 659 pesos con 23 centavos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.